Muy recorrido, muy movilizante todo lo que se ha dado, tanto ayer como hoy. En este momento vamos a empezar el eje cítico, que es un eje muy muy importante, súper necesario también en estos tiempos de crisis, como hablaba la amiga Martina. Es el eje de la memoria, ¿sí? La primera exposición está a cargo de Cruz Prats Emilia y Llanos Cecilia. Emilia está cursando el ciclo superior de la carrera de profesorado y licenciatura en letras, me interesa a los estudios latinoamericanos del NOA. Actualmente se encuentra participando del proyecto PUNC, cursos, archivos y territorio, un cruce de lenguajes y textualidades en torno a Tucumán. Siglos XVI-XX y sus proyecciones. Cecilia tiene 22 años y está cursando el ciclo superior de la carrera de profesorado y licenciatura. Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, como usted dijo, el título de los trabajos es la ley mayor, la construcción de la ciudad a la propia memoria. Y para eso, voy a presentar a la ley mayor, que es una poeta, es docente, es vestidora, es un documento de letras, y tiene derechos enfermarios durante los noventas. Y el último, que es el que nos vamos a contar, que es una ciudad, escrito en 2016. ¿Ciudente, poemario? No, pero primero, es importante, porque es muy importante decir que nosotros pongamos a ley mayor en esta exposición, porque en el imaginario social se tienen muchas poetas mujeres, bueno, pocas poetas mujeres como Almoncien Tarni o Pizarni, que no son contemporáneos nosotros, y quizás sí nos sentimos interpelados porque, bueno, me siguen a temporal, pero me parece importante tener en cuenta algunos poetas que son contemporáneos nosotros, y bueno, espero que se tengan en cuenta. Entonces, una ciudad de 2016 ofrece un recorrido por la ciudad o por las ciudades, y estas ciudades son espacios de mucha contracción, el agobio, la felicidad, el ruido, el silencio, todo eso va a concluir, y como ven viendo, en los distintos poemas, en este recorrido que nos ofrece El Choridico. Entonces, como primer ingreso a este poema, a nosotros me parece importante hablar de las citas que aparecen al inicio, una es de WBD, que es La calle en el Sordes de Ola, alrededor mío a Ullaba, y es muy importante porque habla de la ciudad que aguja, y es algo que en el poemario, en el show, se va a ver un montón, en la explicación del asogado, y va a ser una ciudad que agobia a las personas, con todos los estímulos que hay, y bueno, va a estar formada también por la susceptibilidad de cada habitante, y cada susceptibilidad, a su vez, va a ser una ciudad. Ella va a proponer esa idea en muchos de sus poemas. Por otro lado, el complemento de Logro en el Futurén, que es una ciudad de su mundo, con uno de sus habitantes, para ella también la ciudad se va a cumplir con el otro. Y ese otro, o esa otra persona que va a presentar, que es la Amado, la Amada, que va a ser muy importante, y ella lo va a evocar en su figura, en su memoria, y se va a dar cuenta, en ese presente, ella como enfermadura, de esa persona que ya no está, a la vez que hay ciudades, que ya no son ciudades que se destruyeron. Entonces, es algo muy importante, y ya que no lo creen de memoria, está bueno tener eso en cuenta. Claro, es como que esa conclusión, que la memoria constantemente está evocando una ciudad que en algún momento fue, y que esa mujer, que era, y esa mujer, que era una cosa que fue a hacer aquí, o como que la ciudad también la decepcionó, o la traicionó. Claro. Esa es otra persona. Sí, sí. Pero es muy importante eso, tener en cuenta que para ella, se va a sentir una extranjera cuando vuelva a este espacio en el que creció, y va a sentir que ese lugar ya no era el mismo, al igual que hay personas que ya no son parte de su vida. Por otro lado, ya hablé un poco de todos los estímulos de la ciudad, como eso abobia o abruma a los habitantes, y por eso se va a ver mucho en sus poemas, en el deseo de huida, en el deseo de ir hacia el campo, hacia lugares más tranquilos, por eso también hablamos de la atención en el campo, en la ciudad, muy tópico de la literatura argentina también. Y esto también se va a generar, y también podemos pensar cómo será la actualidad, con la impotencia de saber que nosotros solos, no podemos hacer un cambio, sino que necesitamos de todo social, de generar ese cambio. Entonces, también parece importante para reflexionar sobre todo lo que está pasando hoy en día en nuestro contexto. Por eso también nos hicimos la pregunta, nos estábamos leyendo de, ¿qué nos gustaría cambiar de la ciudad, entendiendo también a la ciudad como la sociedad? Y bueno, les hacemos esa pregunta también, por supuesto. Claro, como que lo que nos pasó a nosotras leyendo este poemario es que también tenemos esa sensación muchas veces de que nos sentimos ahogados, ahogadas dentro de la ciudad, como que nos gustaría poder escapar, pero físicamente a veces no se puede. Y por eso también nos gustaba esta idea, que qué es lo que hace el solírico, qué es lo que hace el mayor ante esta imposibilidad de escapar. Esa recurre a la escritura, esa canaliza como toda esta impotencia que tiene de no poder cambiar las cosas. Entonces nos gustaba pensar también en la ciudad como representación de la misma poesía. Bueno, o sea, eso lo tomamos porque ella hace referencia a esa misma como un pájaro, que es como una figura muy recurrente en la poética a lo largo de toda la historia. Pero dejando eso de lado, nos gustaba pensar también no solo en la ciudad como construcción de la poesía, sino como construcción de los diferentes discursos. Cómo los diferentes discursos van construyendo la subjetividad que es la ciudad y cómo nos atraviesa nuestra subjetividad particular de cada uno, digamos. Y pensábamos también que sobre esto que el solírico quiere destruir y no puede, solamente le queda construir. Y así es cuando la poesía es como que encuentra su propio lenguaje. ¿Crees? Y para pensar sobre esta ciudad que Mayol va construyendo el poemario, que bueno, el poemario fue publicado en 2016, pero ella está rememorando una ciudad noventista. Entonces nos parece tan importante tener en cuenta cuáles son los aspectos de ese contexto en relación a la memoria. De vuelta, la de la encuesta sucedió en el 83, ya ha habido algunos avances durante el alfoncinismo, pero lo que para nosotras, lo que nosotros consideramos un gran reconocenso de la letra de la floresta ha sido de la mística de los militarés, que es ahora que lo vieron en Mengen, que también lo vemos esto como una especie de tradición a la memoria y en ese momento también que el solírico siente como que la ciudad está decepcionando, digamos, ¿no? Que es lo que muchas veces podemos sentir nosotros ante los actos de cualquier político o ante los actos de cualquier miembro de la sociedad. Entonces, aquí no aparece también la política como el recurso de protesta y aparecen todos los poetas, sean conocidos o no, como, digamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!